Bueno, lo de Peñarol. Lo de Peñarol, a esta altura... Me gustó lo de la cebolla. Sí, hice un editorial cortando la cebolla. Porque cuando uno corta la cebolla, normalmente uno llora. Siempre. Cuando participé en Masterchef aprendí un truco, que fue, la verdad, sinceramente, un truco interesante. Te metés un buche de agua en la boca, entonces, cuando cortás la cebolla, mientras tenés el agua en la boca, no llorás. No lo sabía. Correcto, bueno. Es un pique que hay. Es que cuando me dijiste que antes de grabar el editorial tenías que ir al supermercado a comprar una cebolla, yo dije que igual se va como una ensalada. Fui a comprar una cebolla. Va, no fui yo. Mandé a mi hija, Micaela. Entonces, me dice, mi hija, Micaela, ¿pero un kilo de cebolla? Le digo, no, una cebolla. Estaba afuera, le digo, una cebolla. Pero una cebolla, una cebolla. ¿Para qué? Para hacerme llorar. Le digo, bueno, entonces corté la cebolla. Digo, bueno, cuando uno corta una cebolla, normalmente llora, pero ver a Peñarol en el primer tiempo ante la luz. Llorás más viendo a Peñarol que cortando una cebolla. Porque es una vergüenza. Una vergüenza lo de Peñarol. Y la verdad, lo tengo que decir con total honestidad. Cada uno tiene derecho a manejar sus cosas. Tienen que haber hecho que los avalen. Yo podría opinar y decir, para mí, la verdad, sinceramente, si yo soy técnico de Peñarol y el gerente deportivo se pone a dirigir al costado mío, inmediatamente cuando termina el partido presento renuncia. Me voy inmediatamente porque si alguien tenía alguna duda en este país, cosa que manejamos desde hace mucho tiempo, pero si alguien tenía una duda en este país de la influencia de Benguechea en la conducción de Peñarol, quedó totalmente disipada de manera concluyente en el partido que disputó Peñarol. Entonces, quiero decir algo. Puedes decir, Aria, sí, vos opinás porque estás en tu lugar, pero quiero verte si estuvieses en mi lugar. Quiero decir que me he ido perdiendo dinero de determinados lugares de trabajo porque básicamente no estaban dadas las condiciones como para seguir trabajando. Y acá los compañeros son, si hubiese querido quedarme en la Sport en el año 2010, me hubiese quedado en la Sport. No me hubiese ido. Y era el relator de la Sport. Por favor, estábamos, habíamos logrado llegar a un lugar de privilegio en el relato, habíamos llegado a un nivel de audiencia con la voz del fútbol brutal. No me quedé por no relatar el Campeonato del Mundo desde los estudios. Ese fue el único motivo por el cual me fui. Bien clarito. Me dijeron, Julio, quedate y estás exonerado de... Está bien, yo la verdad hice una editorial muy fuerte y asumo también mi cuota de responsabilidad en el tema. Pero me fui. Sí, después estuvimos en la 1410 y esto lo digo simplemente no para autorreferenciarme. Es para que vean que lo que digo también lo banco con actitudes. Nos quedamos mucho tiempo cuando nos podíamos haber ido a radios de mayor poderío económico y con mucho más posibilidades para agradecer la actitud que habían tenido con nosotros cuando estábamos trabajando en condiciones casi infrahumanas. Casi tres años, nos quedamos más del tiempo que... Bueno, ahí está. En condiciones casi infrahumanas en las que estábamos trabajando. Sin embargo, nos quedamos. Entonces digo, pero si vos sos técnico y tus jugadores no te creen. Si vos sos técnico de un equipo grande y en cuatro partidos te meten 13 goles a nivel internacional. Si vos sos técnico de un equipo que vas a jugar a Bogotá frente a Millonarios y si no viene la lluvia te comía cinco o seis goles con Millonarios. Donde los jugadores juveniles están siendo devastados, destrozados. Era un equipo amateur frente a un equipo profesional jugando que daba lástima. Lástima. Diga que el tiempo, la Pachamama, Dios o el que sea, se apiadó de Peñarol. Se paró el partido y bueno, sacó el pie del acelerador Millonario que estaba ganando cómodo y terminaron maquillando el resultado y perdiendo 3 a 1. Si vos en definitiva sos técnico de un equipo grande y tenés cero puntos y sos de lo peor del continente, no podés resistir. Si vos sos técnico de un equipo grande y viene la luz y te gana el partido de la forma que te lo ganó de nuevo, lo camiseteó la luz. La luna tiró la camiseta encima a Peñarol desde que está en primera. La luz ha sido más que Peñarol, insólitamente. Lo eliminó en dos partidos, no en uno, en dos partidos de la Copa Uruguay. Estando en la B. Estando en la B, en dos partidos, porque si vos me decís en uno, bueno, la verdad, le metió un gol a los 5 minutos, le echaron dos jugadores. Es más, el técnico dice, perdimos porque quedamos con nueve jugadores. Si cuando quedó con nueve jugadores Peñarol le pasó a ganar el partido a la luz 2 a 1. Y Aria, si usted tuviese un equipo como tiene el señor Broly en este momento, a la ulsanza uruguaya y a la identidad de Peñarol, que no la pregona, no es culpa de Aria, porque Aria no vino a tocar la puerta de Peñarol. Lo llamaron y lo trajeron. Un técnico de características diametralmente opuestas a la esencia, a la identidad de Peñarol histórica. Que lo dijimos porque nosotros nos jugamos una parada. Muchas veces, ves, nos tocó decir que Inglaterra era favorito, que Brasil era favorito, quedaron afuera, le erramos, le erramos. Ahora, nadie nos puede argumentar que dijimos que Peñarol no solamente iba a perder a nivel internacional, que iba a ser goleado. Hay que venir y decir, mirá que un equipo grande va a jugar a nivel internacional y va a ser goleado. Fue goleado. Y lo dijimos antes, de la misma manera, que le erramos en esta historia de los favoritos en el campeonato Subamérica, en el campeonato del mundo Sub-20, con Peñarol no le erramos y fue goleado. Fue superado escandalosamente, cero puntos. Pierde con la luz. Es más, Peñarol debería jugar desde el minuto uno con nueve jugadores contra la luz y ganarle igual. Nueve contra once. Porque aparte de la luz, jugaba sin Chapacase, su principal figura ofensiva, que no pudo estar en este partido. Es Corsa, en el primer tiempo, parecía, no sé, el muñeco Gallardo en los mejores momentos. No sabía qué hacer la defensa de Peñarol. Hace tiempo que no veo un Peñarol. Lamentablemente, me cuesta, esto sí me cuesta, en el alma, tener que criticarlo. Teo Cardoso no está. No está. La defensa de Peñarol es algo terrible. Hay que encontrar en la historia y repasar libros y libros y libros para encontrar una defensa de este nivel de Peñarol. No tiene un número cinco que le hemos hablado. Uruguay tiene un Fabricio Díaz que te domina a la mitad de la cancha con una jerarquía, con una elegancia, al estilo uruguayo. Cuando tiene que raspar rafa, cuando tiene que jugar, juega. La verdad, una categoría. Vos lo ves al tipo y decís, este es crack, olvídate. Tengo que errar mucho, pero la pinta de crack la tiene. Olvídate. Bueno, Peñarol no tiene un número cinco. Se hace expulsar de manera insólita a Cristóforo. Es cierto que no es penal el de Menonce. Para mí no es penal. Para mí sí. Bueno, para mí no es penal. De cualquier manera. Es zona gris. Es un penal de zona gris. Exactamente. Pero eso es anexo. Pero no lo quiero ni siquiera poner. No lo quiero poner como elemento de análisis. Al menos no era amarilla. Porque es vergonzoso. A ver si me entendés. Esto es lo mismo. Y lo decía en la editorial. Es que vos vengas manejando un Mercedes. Que Luis Hamilton venga a la recta manejando un Mercedes. Y de repente lo pasen por el costado un William. Que es de los peores autos de la Fórmula 1 en este momento. Entonces dice Hamilton. Vos, loco. ¿Qué es lo que está pasando en este momento? ¿Qué es lo que está haciendo el director deportivo de la escudería? ¿Qué es lo que están haciendo los mecánicos? Me acaba de pasar como parado un William en la recta. Y después en las curvas. ¿Me sigue sacando diferencia? Entonces, con mucho respeto a la luz al Nacho Payas. Que viene haciendo una campaña espectacular. Espectacular. Que le gane la luz de la manera que le ganó a Peñarol. Cualquier técnico nos sigue un minuto más. Lo que pasa que en este momento, Rublio, va a morir abrazado. Está bien, tiene todo el derecho del mundo. Abrazado a Benguechea. Que ha sido nefasto para Peñarol. Como jugador fue indiscutible en el ámbito local. Internacionalmente no pudo ganar. En el ámbito local fue un jugador referente para Peñarol. Jugó muchos años en Peñarol. Y fue clave en el quinqueño junto a otros jugadores que estaban a su lado. A nivel internacional no ganó una Copa Libertadores de América. Así que vamos a decir las cosas bien claritas como son. Pero como jugador aquí, en el fútbol de cabotaje, fue muy importante. Como técnico y como director deportivo. Una vergüenza. Los periodos de pases de Peñarol. Una vergüenza. Que se ponga a dirigir. Quiero decir algo. Que si estaba dentro de la cancha o acostado a la cancha, Peñarol perdía los puntos. Si le ganaba el partido a la luz. Por la denuncia del gerente deportivo dirigiendo desde la cancha. Ojo. Si se metía en la cancha al acostado. Porque estaba dirigiendo. A ver. Le estaba dando indicaciones a Mancilla. ¿Dónde se puede concebir que esté el técnico al acostado a la cancha y al gerente deportivo? Porque esto muestra la enorme hipocresía que existe. Cuando Bencochea llegaba en un perfil. Llegaba caminando al vestuario de Peñarol en los primeros partidos. No, yo no hablo. No hablo. Le corresponde al técnico. El técnico es el que manda aquí. Y ahora resulta que te pones a dirigir al acostado del técnico. Entonces lo otro era una actuación. Porque si lo otro no era una actuación. Ahora no te hubieses puesto a dirigir de manera escandalosa. Y mandarlo a la hoguera a Arias que se banca cualquier cosa. Pero vos sabés que Arias... ¿Cómo se puede bancar esto? Arias, vos sabés que ahí yo no... Mirá, hasta lo saco Arias de la culpa de que dirige mal a Peñarol. Lo saco Arias. Yo lo que apunto directamente es que Bencochea, si quiere dirigir, ¿qué dirija Peñarol? Que vaya él a la cancha. Que se ponga a los cortos. ¿Y qué dirija Peñarol? Si tiene que ganar la Copa Libertadores con Peñarol. Que la gane. Y le dé satisfacción a los hinchas. Si se tiene que ser echado a los dos meses. Porque es lo que está haciendo. Se queda en el cargo de él. Hasta fin de año sabe que tiene todos los meses el sueldo. Entonces va quemando un técnico. Primero la Riera. ¿Por qué llamaron a la Riera? Técnicos que saben que intercambian con él. Algunos dicen manejable. Y sí, hasta permeables en ese sentido. Se arma el equipo así, más o menos, que esto que el otro. Van a decir que no, no, no le arma el equipo. No, nadie puede decir que no ahora. No, no, no. ¿Por qué a Leo Ramos si lo echaron rápido? Ahora y a Leo Ramos... Claro, Leo Ramos era inmanejable porque Leo Ramos hace lo que él quiere. Y aparte él ya había dicho que en el próximo periodo de pases él iba a traer a los jugadores. Él iba a traer a los jugadores. Le dijo, no, acá los jugadores que están, están. Pero el próximo periodo de pases soy yo que elijo a los jugadores. Entonces marchó Leo Ramos. Entonces la Riera cuando vino... Pero que no decía la explicación. ¿Cuál es que la Riera chegue a Peñarol como técnico? Más allá de las condiciones tácticas, de como persona la Riera. Como persona no lo juzgo. La verdad que la Riera... No tenía cartel. Pero no tenía cartel para llegar a Peñarol. Y entonces Arias tampoco ha tenido el cartel... En el caso de Leo Ramos había estado en Peñarol. Había ganado. Y también con Danubio. Pero no tiene la identidad de Peñarol. No tiene ni la identidad. Ni la identidad. Y se da cuenta. Yo lo que veo de Arias es que el tipo se va a enfermar. El tipo se va a enfermar al costado de la cancha. Los jugadores no le creen la idea. No le interpretan la idea. Porque al cabo... No le creen, Alberto. Ya está. Al cabo de los primeros 45 minutos, el técnico hace una explicación a los jugadores de cómo quería que hicieran para el segundo tiempo. Hicieron todo al revés. Eso habló después él con los dirigentes. Pero entonces estás viendo que no le creen los jugadores. No saben lo que él quiere. Que es lo peor que te puede pasar. Es lo peor que te puede pasar. Pero yo apunto, reitero, a que Bencochea... Si quiere dirigir a Peñarol, que no haga lo que hizo el otro día, que lo dejan ridículo al técnico. Entonces que se meta a la cancha y que arriesgue él. Porque reitero, de acá a fin de año Bencochea sigue cobrando el sueldo porque Rubio no lo va a sacar. Entonces todos los meses tiene tranquilito el sueldo. Va quemando a los técnicos porque este técnico hoy, mañana o pasado va a tener que salir de Peñarol. Dicen, no lo echamos ahora porque yo pregunté ¿Qué pasa? Después de perder un partido y después de recorrer toda América y recoger goles por todos lados. Traer goles con la canasta. Peñarol dijo... Dijimos en la voz de Fútbol Televisión acá, dijimos, Peñarol se trae la canasta. La bolita de la canasta. Se trae la canasta. La canasta de Campeucita Roja y se trajo la canasta. En lo previo a los partidos. Y hasta el partido de Medellín que lo dijimos un mes antes. Entonces no lo van a sacar en este momento al técnico. No resiste. Se está perjudicando de Alberto. Claro, se está quemando él. Se está quemando. Se está quemando él. Yo nunca hablé de lo que pasó con Arias cuando asumió... Y no lo hables porque si lo hablabas es un escándalo, otro escándalo más. He tenido respeto, he tenido respeto, mucho respeto, no he hablado de lo que pasó con Arias cuando asumió como técnico del AUE de Chile en Chile. No he tenido respeto. Y no lo voy a poner en consideración pública en este momento. Pero cuando vos ya sacá el aspecto deportivo que no es un detalle menor. Que no te crean los jugadores. Que estás quemando jugadores. Al pibe este, Metancor, lo están quemando de una manera escandalosa. Escandalosa. Que los jugadores no te creen. No saben a qué juegan. Porque es inadmisible el partido que termina perdiendo Peñarol. Inadmisible. Inentendible. Lo que hizo Coelho en el tercer gol es realmente una es una actuación de ballet. Yo lo decía. Estirar las piernas de la forma que las estiró. La puede estirar Baryshnikov, Nureyev, Godunov. Los que hacen ballet no es una jugada de fútbol. Le engancharon gol. Gol. Por favor, entonces, digo, que no te crean los jugadores. Que te golen en todo el continente. Que pierdas un partido inaudito con la luz. Nada de eso alcanza. Pero por si fuera poco que nada de eso alcance. Que te golen con una camiseta histórica como la de Peñarol que está pasando vergüenza es el arme de reír en el continente, Peñarol. Es el arme de reír en el continente, Peñarol. En el momento de mayor riqueza económica de Peñarol. Nunca Peñarol estuvo tan bien económicamente como ahora. Más allá de que perdió plátano yendo a la Copa Libertadores de América. Más allá de que está desvalorizando los jugadores juveniles en este momento. Es el mejor momento económicamente de la historia de Peñarol. Peñarol fue campeón de América y no tenía luz en el Palacio Contador Gastón Welfi. No había ni quien limpiara los pisos en el Palacio Contador Gastón Welfi. Era realmente una ratonera en determinado momento. Tenía las acacias que un día llevaron a jugar a Peñarol a las acacias que era ni siquiera la tercera de Peñarol podía jugar ahí en ese momento. A ver, los aromos, las camas no estaban bien, los colchones tampoco estaban bien. Vino un día Chilaver dijo bueno, consiguió el famoso cuento de los colchones que hizo aquí en las voces del fútbol y llevó los colchones a los aromos. Ahora cuando Peñarol tiene todo, tiene estadio, tiene el car, tiene una ciudad deportiva que está haciendo. Las acacias estaban espectaculares. No le gana a nadie, es una vergüenza, pero reitero, el técnico dando vergüenza con el equipo por todo el continente porque esto es vergonzoso, es un vía crucis lo de Peñarol en la Copa Sudamericana. Después, a nivel local, que te gane la luz, que te agarró de hijo la luz, a Peñarol lo agarró de hijo, ya la luz, no puede ser, el partido le ganó, el único que le ganó a Peñarol fue 4 a 3 y no le cobraron un penal a la luz en la hora. ¿De qué estamos hablando? Entonces digo, no solamente eso, que ya es gravísimo, lo más grave de todo, que no lo vi nunca en los años que tengo de periodismo, no lo vi jamás, que el gerente deportivo se ponga a dirigir al equipo al costado de la cancha y a vos no se te mueve un pelo, te quedás en el lugar donde estás. Entonces yo te pregunto, los jugadores de fútbol que van y hablan con los padres, con los primos, con los amigos en el barrio, lo que estamos diciendo nosotros, lo que estamos viendo nosotros, ¿vos te crees que los amigos de los jugadores no lo ven? ¿vos te crees que los jugadores no lo ven? ¿vos te crees que la familia no lo ven? ¿vos te crees que no lo hablan en su círculo íntimo? ¿vos te crees que no dicen vos, loco? Y bueno, ¿qué crees? Si no sabemos ni lo que tenemos que hacer, hasta el turno del partido perdimos la confianza porque únicamente el equipo perdió la confianza totalmente y rendimiento paupérrimo. No saben de lo que juega, pero desde el punto de partida ¿dónde se vio que Peñarol contrata un técnico que un tiempo antes había dicho públicamente en una radio nunca alcanza lo que hago para que me llame Nacional? Me llama todo el Uruguay pero no me llama Nacional. O sea, ¿dónde se vio que Peñarol contrata un técnico que diga eso? Así como que Nacional contrata un técnico que haga lo otro con la bipolaridad que hay acá en el fútbol uruguayo. No existe eso. Bueno, ahora yo no, hay varias cosas con las que no estoy de acuerdo. No, 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 no se imagine porque no se imagina tan mal tampoco. O sea, mejor dicho, se imagina bastante mal. Yo creo que lo primero que no se negocia es la actitud. Y así como vos decís que estos jugadores no saben a qué juegan, cuando un equipo no sabe a qué juega, generalmente tiene líderes que hacen lo que tienen que hacer adentro de la cancha y este equipo no los tiene. Porque cuando vos te quedaste con nueve, no importa si estaba mal expulsado o bien expulsado Cristóforo o si fue o no fue penal porque no se puede utilizar cuando perdés como perdiste ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué es lo que tenés que hacer? Y lo sabés vos, lo sabés vos, lo sabés vos, lo sabés vos y lo sé yo. Dos líneas de cuatro. Dos líneas de cuatro, me cierro atrás y le pego, la saco del estadio. En los descuentos. Y en los descuentos. Porque además, vos no te vas a acordar después si le pegó para la tribuna, si no le pegó para la tribuna, capaz que se acuerda aquel, pero vos no. Entonces, ¿qué me quieres decir con eso? Y que te quiero decir que los jugadores adentro de la cancha también tienen su gran responsabilidad. No, pero para, antes que sigas al segundo punto te quiero decir algo porque así vamos matizando. Los jugadores normalmente para algo tienen un técnico y el técnico les inculca una determinada forma de jugar. El técnico vino e inculcó una determinada forma de jugar. Cuando fueron goleados y va puleado los jugadores dijeron oh loco, la verdad, sinceramente somos un desastre. Entonces, no sabemos ya ni qué hacer ni qué dejar de hacer. Cuando vos perdés la confianza, la confianza, la actitud está muy emparentada con la confianza. Por supuesto que la actitud también está emparentada muchas veces. Que muchas veces ha sucedido lo que vos decías ahora, ha sucedido muchas veces. En otro momento donde abundaban los líderes. Loco, pará un poquitito, vamos a la cancha. Esto pasó en la selección, en la propia selección. Pasó con Nacional en una final con Álvaro Gutiérrez dirigiendo. Los jugadores dijeron vamos a jugar a la ataque. Vamos a salir a atacar. Hoy vamos a salir a ataque. Hoy no vamos a jugar de contra. En aquel clásico, el famoso clásico de la ambulancia. No, te puedo poner 28. Entonces agarraron los jugadores y charlaron con el técnico y le dijeron queremos salir a jugar a la ataque. Si ustedes quieren salir a jugar a ataque vamos a salir a jugar a la ataque. No, pero yo te puedo poner 28 ejemplos de que ni siquiera lo hablaron con el técnico y en la cancha agarraron los jugadores y dijeron vamos a hacer lo que nosotros pero en este momento es tan grande el descontrol la falta de liderazgo Bueno, pará, pará, pará porque vos ahí ya entrás a opinar sobre lo que yo dije. Yo ahí es donde estoy en desacuerdo. Hombre, pero ¿en qué estamos en desacuerdo? No, y estoy en desacuerdo porque los jugadores deben tomar sus decisiones porque son los que están adentro de la cancha. La culpa no es tanto del técnico sino que de los jugadores. Vos no querés tocar a Bencochea ¿Qué es el principal responsable? Él sabe perfectamente que era la responsabilidad que tiene Bencochea. Bencochea tiene la mayor responsabilidad en la traída de los jugadores porque al técnico Ah, pero arrancás por los jugadores. Como técnico no, arranqué por los jugadores porque primero fue lo que ustedes no nombraron. Claro. Entonces, yo nombré lo que ustedes no nombraron. Ahora, que Bencochea tiene la mayor responsabilidad en la traída de los jugadores como que también todos dijimos que había sido un muy buen periodo de pases en que tuvieron. Se dijo eso. Y esos jugadores no están rindiendo. Y hay jugadores que llegaron a Peñarol que empezaron a jugar y que no están en la condición para jugar. Correcto. Parate ahí de nuevo. Otro punto importante que estás tocando. Una cosa lo que nosotros podamos decir desde un estudio de radio acá que he manifestado en más de una oportunidad más allá de que es cierto lo que dijiste. Parecía un gran periodo de pases. También hemos dicho loco, nos estamos quedando con una foto de un jugador que jugaba de una determinada manera hace una cantidad de años atrás. pará un poquitito. Entonces, nosotros acá sentados en el estudio les podemos cerrar. ¿Sabes por qué les podemos cerrar? Porque nosotros no hacemos un scouting. Nosotros no somos la persona que está encargada en un equipo de fútbol. No tenemos la información. No tenemos la información. No tenemos... A ver, de repente podemos conseguir la información para dotar a la gente de mayor información. La persona que está encargada por la cual se le paga y se le paga un buen dinero para no equivocarse en los jugadores que vienen. Para traer futbolistas en condiciones adecuadas. Para no traer jugadores que no están en condiciones adecuadas de jugar ahora ni dentro de un mes ni dentro de un mes y medio. Para traer jugadores que de repente tienen lesiones crónicas que no pueden jugar más de cuatro partidos a lo largo de todo el campeonato. Eso es responsabilidad de Benguechea. No es responsabilidad de nosotros los periodistas. Porque es lo mismo que venga Benguechea y opine de por qué no salimos tal día. O que el micrófono nuestro no está funcionando bien y el tipo no tiene por qué saber cosas de la interna de la radio nuestra. Entonces no puedes comparar la opinión de un periodista sobre el particular a la decisión que tiene que tomar un director deportivo o gerente deportivo como carajo se llame el cargo. ¿Por qué? Porque la persona tiene que saber absolutamente todo. Claro. Todo tiene que saber. Entonces, si se equivoca la persona ya no es que se equivocó una vez, se equivocó una vez, se equivocó dos veces, se equivocó tres veces. Entonces, pará. Y después el técnico el técnico fue destruyendo destruyendo el espíritu combativo de los jugadores porque le fue quitando la confianza cuando vos no sabés a qué jugás. Nosotros, por ejemplo, podremos ser mejores, peores, periodistas que otros, podrán haber otros profesionales u otros programas deportivos que son muy buenos y que son extraordinarios y que otra gente los consume. Pero lo que sí queda claro que el que nos sigue hace 23 años sabe perfectamente a lo que jugamos. Todos los que estamos acá. y lo demostramos en la televisión la gente respaldándonos y metiendo a las 11 de la noche en Canal 5 con mucho respeto que nos dio la gran chance de poder adquirir un espacio no que me lo den adquirir un espacio y pagar por el espacio ¿correcto? Bueno que nos den el nivel de audiencia que tenemos en este momento que nos den el nivel de audiencia que tenemos en este momento con el tiempo que hace que estamos en Canal 5 entonces la verdad sinceramente cuando vos tenés claro a lo que querés jugar y tenés claro a lo que querés hacer no la podés la podés embarrar un día la podés embarrar dos días no podés permanentemente embarrarla entonces no me compares la opinión de nosotros los periodistas si acertamos o dejamos de acertar con la decisión que tiene que tomar un gerente deportivo un director deportivo que tiene que saber perfectamente las condiciones en las cuales están los jugadores ¿cómo van a llegar? si un día decimos que sea mejor periodo de pase y otro día decimos porque cuando vemos las cartas que está mal no pero no es un tema nuestro hay una cosa una cosa es el nombre vos tampoco no me vas a decir pero Edgardo no 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 una cosa es el nombre del jugador uno seguía uno seguía por el nombre del jugador y que tenía lesiones que uno seguía por el nombre del jugador que es la trayectoria que ha tenido pero el que tiene que saber todos los detalles cuánto tiempo jugó es él pero si vos ponés y sacas jugadores de los cuadros vos ponés y sacas técnicos de los cuadros pero vemos a los rendimientos de cada uno nosotros por ejemplo no tenemos por qué saber si hay un jugador que tiene la lesión que tenía Abel Hernández por ejemplo que no le iba a permitir jugar pero el director deportivo sí tiene que saberlo tiene la obligación por el sueldo que cobra y por la responsabilidad que tiene tiene la obligación de saber si Abel Hernández tenía esa lesión si Diego Roland llegaba a finales de enero y no estaba preparado físicamente para jugar Diego Roland es lo único que todo el mundo puede llegar a tener razón porque nadie sabe como yo bueno pero él sí tiene que tener toda la información nosotros no nosotros podemos opinar sin esa información ahora yo no creo que lo de Abel Hernández vos puedas tener yo lo respeto a Lucas Hernández me parece un tipo bárbaro y es más me parecía un marcador de punta muy correcto Lucas Hernández en este momento lo primero que tiene que hacer es ponerse a punto desde lo físico que está pasado de peso entonces de ninguna entonces vos sos gerente gerente deportivo de un equipo y ves a Lucas Hernández mirá Lucas la verdad sinceramente contrato a rendimiento cuando empeces a jugar y te pongas en el peso que tenés que ponerte y estés en condiciones guá bárbaro firmamos el contrato la gente me pregunta ¿hay balanza en los agromos? no hay balanza pero ahí además hay un tema porque en esa posición Peñarol tiene dos jugadores que podrían jugar y que han andado mejor porque Ramos han andado mejor que Lucas Hernández para mí no para mí para mí pasado de peso y todo Lucas Hernández para vos no pero para mí pero para mí sí ha sido mucho mejor lateral Ramos que además cuando Peñarol estaba flaco y se borraban muchos jugadores y le agarraba la pelota y pateaba penales y hacía goles también cosa que no pasa con Lucas Hernández o sea no es una posición donde esté desvalido Peñarol juega porque bueno se ve que hay algún compromiso de ponerlo que seguramente lo hay seguramente lo hay ahora de todas maneras una cosa que estaba diciendo no se queda Ramos bueno está bien Valentín también se va tiene el 98% de posibilidad de irse pero mientras Ramos no se queda Ramos viene hace dos años pero no importa no, no, no vamos a terminar el contrato ahora que no se queda pero está bien Bujiano 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 está bien pero mientras está tiene que jugar está para jugar otra cosa lo que estaba diciendo Bujiano y no fuimos del tema yo estoy de acuerdo que ayer más allá de los errores del entrenador y por supuesto del desastre que significó el acto de Goche el sábado yo he jugado en mil cuadros como todos nosotros que demuestra lo que es Peñarol el viernes de noche pero vos cuando estás en la cancha ganando los descuentos y quedás con nueve uno tiene que decir dos líneas de cuatro no lo escuchan al técnico capaz que lo dijo el técnico como vos decís muchas veces no lo escuchan de tanto que hable pero no está acostumbrado a defender este equipo y a replegarse porque no es la filosofía del técnico no hay un líder pero no hay un líder pero Menose que si es un tipo de meter tiene que agarrar y decir no cerramos acá pero ya no le dan bola porque no hay un líder en este momento no hay líderes claro por supuesto que no hay de un gran respeto no hay ya alguien te lo podía hacer a eso el Motagargano y obvio el Motagargano te lo podía hacer el Motagargano podía venir y decir dos líneas de cuatro dos líneas de cuatro correcto apretadas ahí está y estoy a defender ahora tenía autoridad futbolística y trayectoria para decirlo Peñarol no hay nadie totalmente además Coelho es un desastre como tú yo creo que a Coelho no es que sea un mal jugador a mí me parece que a Coelho no pudo superar el tema no lo hagan absolutamente no pudo superar no pudo superar pareció que lo superaba pero no pudo superar el tema de pasar de Nacional a Peñarol no pudo superar cuando él jugaba en Fénix muchos se reían de lo que decía Carrasco ¿no? que tenía que jugar en la Selección que nacionalizaba también lo pedía para la Selección cuando jugaba en Fénix el nacional jugó muy bien correcto nada más pero bien no a nivel internacional no pudo superar el tema de Peñarol le cayó la ficha después que estaba Peñarol lo que era llegar a Peñarol no es fácil y le pesó la metida en la pochila más allá de que sea extranjero y todo lo demás que yo pensé que de repente ese tipo de cosas al tipo no, no, no al contrario es muy jodido ¿sabes por qué? porque el microclima nuestro es muy jodido se lo comió se lo morfó se lo morfó destaco igual que la Luz jugó un muy buen partido aún cuando estaba en once contra once la Luz jugaba bien ha jugado mucho más de lo que venía jugando al principio del campeonato y la prueba está que hoy ha pasado está pensando en una copa internacional y que además yo ahí coincido mucho con Daniel supo aprovechar la falencia del equipo que tenía en Frens y entonces habrá jugado con cinco será la Luz lo que vos quieras pero la Luz le ha ganado más de uno Peñarol metió tres goles en la apertura y tres goles en la intermedia ¿saben qué? Torqué también lo había agarrado de pinta a Peñarol y un día dejame hacerte un par de preguntas ¿qué grado de responsabilidad tiene Rubio acá? ya te lo dije no, no, no me lo preguntaste el otro día en la tele te dije para mí Rubio y Bengochea tienen las mayores responsabilidades correcto ¿qué grado de responsabilidad para vos se debería quedar o se debería ir Aria por ejemplo? a mí no me gusta lo que pasa es que acá no, no, no para dejame hablar porque si vos saltás arriba de lo que cada uno dice está correcto déjalo hablar yo creo que a mí no me gusta como juega Aria ese es el primer choque que yo tengo no me gusta como juega Aria no me gusta esta forma de jugar yo ya lo dije la identidad de Peñarol es otra yo no creo que tenga toda la culpa yo reparto la culpa entre los jugadores te pregunto te pregunto Buggi te pregunto me es difícil decirte si ese siente que no puede yo te pregunto pero vos cuando cuando tuviste que decir que Ramos tenía que ir ya te dije que aprendí ya te dije que aprendí de vos correcto me lo enseñaste vos en ese momento dijiste se tiene que ir y pimpate me lo enseñaste vos la única vez en mi vida que dije que me tenía que ir vos me enseñaste que yo tenía que decir no sé lo que quiero decir es lo siguiente lo que quiero decir es lo siguiente cuando vos paseas por el continente y te golean y te llenan la canasta en todo el continente correcto cuando viene y te gana un equipo como La Luz está bárbaro vos decís tiene que seguir igual pero cuando viene el gerente deportivo y se pone a dirigir al costado tuyo vos te quedarías en un lugar no yo no me quedaría ahí está yo bujeano perfecto viene un tipo acá vos tenés muchos años de periodismo yo con otras cosas que pasaron en Peñalú ya no me quedaba no esperaba ah bueno perfecto está bárbaro vos me estás preguntando a mí perfecto Daniel Ordoñez que se hace talón con el tema a ver cuando viene un gerente deportivo y se pone a dirigir al costado tuyo voy después y le digo tócala contigo Pablo mano a mano y a solas en una puerta cerrada y ahí le hablo y le hablo y lo que sea no sé si me explico pero que es lo que sea pero a ver le está Pablo no está bien se junta y dice vos me estás menoscabando públicamente que me querés echar échame pero no me menoscabes porque va en contra de la profesionalidad de Aria Aria podés criticar la forma de jugar pero es un profesional yo no lo no discuto la parte humana pero yo no te lo digo a vos ni la parte profesional de Aria no la discuto es que el que lo discutió fue en Pengochea bueno ahí está entonces digo si vos venís cascoteado si vos venís ya sin credibilidad por parte de los jugadores si vos venís porque no tiene credibilidad el técnico y aparte acá desde el día que se fue el señor eh la Quintana Peñarón se murió sí claro y se murió también eh Arezzo sí señor porque era el principal socio que tenía es cierto que Arezzo bajó pero Arezzo lo dijo acá el plan B nuestro era la Quintana ¿por qué? porque un jugador rápido acá en el fútbol uruguayo te disimula la falta muchas veces de rendimiento colectivo un tipo que era habilidoso que había aprendido a definir me explico que repartía las marcas que aparte era una flecha por la derecha que se sacaba dos jugadores de encima que cuando le pegaba el arco ya la metía dentro el arco no la tiraba a la tribuna que cuando metía un pase lo hacía de forma estupenda para que hiciera muchos goles Arezzo por ejemplo el día que se fue la Quintana Peñarón murió se quedó sin plan B entonces le está pasando a Nacional ahora ¿qué le está sucediendo? no tiene un jugador rápido porque si Nacional tiene un jugador rápido se repliega como le gustaría a Álvaro Gutiérrez y mete una pelota larga para que salga el contragolpe pero no lo puede hacer porque no tiene esos jugadores entonces un equipo grande nos olvidamos un detalle aprendí ¿sabes qué? si nos olvidamos un detalle ¿sabes lo que aprendí? ya te dejo decirlo ¿sabes lo que aprendí ahora? aprendí claramente no solamente por supuesto que es necesario un buen arquero un buen 2 un buen 5 y un buen 9 pero quererte una cosa el puntero es innegociable para un equipo grande totalmente dame un puntero el primer jugador que voy a buscar es dame un puntero rápido sí dame un puntero rápido dos bueno si tenés dos si tenés dos es un crack pero hoy hoy no encontrás dos no hay demasiado claro un y medio voy a ver dame un puntero que huele que este tipo sea rapidísimo es clave fundamental para un equipo grande ¿por qué? porque lo están padeciendo los dos grandes en este momento lo está padeciendo Peñarol desde que se fue a la Quintana la muestra más clara y contundente de que un jugador rápido te hace la diferencia y la muestra más clara es nacional que de repente ha tenido funcionamiento ha tenido que hacer todo un trabajo mucho más armado saliendo desde atrás con pelotas cortas armando la jugada de otra forma a Álvaro Gutiérrez le gustaría sorprender en 4 segundos con una pelota larga para un puntero y que venga el 9 y defina pero como no lo tiene tiene que jugar de otra manera y su fútbol se hace mucho más previsible anunciado mucho más mucho más anunciado entonces digo la verdad sinceramente hoy ¿con qué? yo me pongo en la piel de Arias te lo digo con total honestidad ¿cómo voy a dirigir a un equipo donde los jugadores no me creen? ¿cómo voy a dirigir a un equipo donde mi gerente deportivo se pone a dirigir al costado mío? ¿cómo voy a dirigir a un equipo que ahora juega con defensa y justicia en tres semanas? ¿cómo se planta el tipo así frente si no nos escucha nadie si a ver si nadie genera ninguna repercusión de lo que hacemos si nuestro canal de youtube que está gracias a la gente llegando a los 3 millones en poco tiempo tuviese 10.000 vistas loco tenemos que decir sinceramente somos un desastre somos un desastre permitime el detalle ¿cómo te plantás frente a los jugadores y cómo seguís en el medio cuando tenés al 90% en hinchada mínimo en contra cuando los jugadores o sea ¿con qué forma vos te plantás frente a los jugadores para planificar el partido con defensa y justicia? porque vos imaginate hasta imagínate el hincha que tiene como ídolo a Bengochea el viernes estaba todo el mundo indignado con esa situación que se dio el hincha estaba indignado que ha sido ídolo de la institución es ídolo indignado el hincha yo te digo la verdad Aria yo no sé por qué se queda en Peñarol obviamente que es un aspecto económico llegaste al punto que yo decía que nos olvidamos y podrá ser o no podrá ser porque no lo sé porque no no lo hablé con el técnico no lo hablé con nadie pero no se olviden que para irse de Peñarol Aria tiene que dejar tres meses de sueldo que para Aria es un montón de plata perdón pero y si Peñarol lo quiere echarle tiene que pagar tres meses de sueldo que quizás para Peñarol no es tanto como lo que significa para Aria ¿Puedes poner el cargo a disposición? No lo sé bueno eso es otra cosa no lo sé pero yo digo fácilmente yo me voy pero hay que yo me voy yo me voy yo me voy no lo hablás con el presidente y decís a ver no tengo la fuerza para así yo me voy si el presidente quiere a Peñarol no va a querer que sea técnico yo me voy porque es muy triste diga que Nacional en el ámbito local que pasamos rápidamente a Nacional diga que Nacional en el ámbito local le pone el tubo de oxígeno a Peñarol de manera escandalosa a Nacional que no va a querer